En la anterior crítica de cine, hablamos de la película Transformers el último caballero, la cual obtuvo una crítica de 6.2. ¿Cómo leerá la película de esta ocasión? Y nunca les agradezco todo lo que están haciendo y ya saben que en este canal van a poder encontrar las críticas de las películas que están en cartelera. Y sin más, vamos a comenzar. ¡Critica de cine! ¡Qué lindo! Gracias por estar una vez más en esto llamado Gandhi World. ¡GANDI World! Y en esta ocasión hablaremos de la película Dos Son Familia. Samuel lleva una vida sin ataduras y sin responsabilidades en el mar bajo el sol en el sur de Francia, cerca de sus amigos y colegas. Hasta que un día una de sus conquistas le deja en los brazos a una bebé de meses, presentándola como su hija Gloria. Entonces Samuel viaja desesperado a Londres para encontrar a la madre, pero no tiene éxito. Ocho años después, cuando padre e hija llevan su vida en Londres y se han vuelto inseparables, la madre de Gloria regresa para tratar de recuperar a su hija. Dirigida por Hugo Gilda y escrita por él junto a Mathieu Young y Jean-André Gérard. Es una película francesa de drama, remake de No se aceptan devoluciones de Eugenio Derbez. Sí, no lo sabía hasta que vi su nombre en los créditos iniciales. Con una historia que les presenta a Samuel, un hombre fiestero que se acuesta con muchas mujeres y que un día una de ellas regresa para presentarle a su hija Gloria y dejarla en sus brazos para después marcharse. Por lo que Samuel, al ser alguien joven e irresponsable, no tiene idea de qué va a hacer y se encamina en la búsqueda de Christine, quien vive en Londres, para devolvérsela. Pero sucede que pasan ocho años, él tuvo que encontrar trabajo como doble de riesgo y ahora intenta darle lo mejor a su hija, hasta que Christine aparece de nuevo e intenta recuperar el tiempo perdido con Gloria. La historia es casi similar a la de No se aceptan devoluciones, solamente queda adaptada al lugar en donde viven estos personajes, que es en Francia e Inglaterra. Está un poco más pulida, el drama no es tan forzado, es más seria, realista y natural. Sin dejar de lado la comedia, además maneja varios temas como los problemas y dificultades de traer a un bebé por la ciudad. También la variedad de las familias, no solamente existe un modelo familiar, hay muchas variantes. Está la cuestión del manejo de la información hacia los pequeños, sobre los padres que no están presentes. Está bien mentir porque creemos que le hacemos bien a alguien. Se manejan relaciones interraciales, la homosexualidad. Tenemos personajes bilingües y con esto de los personajes vemos cómo es su relación. Conocemos lo fuerte que se vuelve, la manera en que se llevan, ya sea dentro de la familia, en el trabajo o con las amistades. Claro que la película también tiene sus fallas, usa salidas fáciles para avanzar en la historia o crea conflictos que se sienten artificiales. La actuación de Omar sí, trata de ser sincera, pero no logra la fuerza interpretativa necesaria para los momentos más dramáticos, por lo que no transmite efectivamente la emoción de su personaje en los momentos más tristes. Pero sí se siente la química entre él y Gloria Colston, quien interpreta a la niña de manera más que correcta. Participan también Clemence Poesy, Antoine Bertrand. La cinematografía está bien cuidada, se utilizan transiciones interesantes entre las escenas y que le dan su propio estilo a la película. El diseño de producción es atractivo, muchos quisieran vivir en la casa de los protagonistas con resbaladilla, una alberca de pelotas y un peluche gigante. Los sets de grabación a donde va a trabajar Samuel también ayudan a este aspecto visual. Le dan variedad tanto a la decoración como al vestuario. La música original es de Rob Simonsen, con partes efectivas, con la utilización de violines para generar tensión. Y la mayor parte del tiempo se controla para no dramatizar demasiado las escenas. Entonces tenemos una película que mezcla varios temas dentro de su historia, de manera natural. Es acerca de vivir la vida y disfrutarla junto a los nuestros. Trata de no ser melodramática. El humor se siente parte de la historia y de la dinámica de los personajes. A veces estira un poco la verosimilitud, pero no se excede. Si te gustó la de Eugenio Derbez, probablemente te guste esta. Y si no te gustó la mexicana, probablemente esta versión francesa se te haga un poco más tolerable. Y estamos viendo los comentarios que nos dejaron en el anterior video de película, la cual fue Transformers, el último caballero. Y los saludos en esta ocasión van para Sandy U Peña, Momo Life. Y ya sabes que si quieres saludos los puedes dejar aquí abajo o en las redes sociales, en donde en todos lados me encuentras como Gandhi World. Gracias por ayudarme a compartir estos videos y por darles like. Esto nos ayuda muchísimo para después traer mejor contenido y mejores regalos. Y con esto llegamos al final del video de esta ocasión. Yo te recuerdo que puedes pasar a suscribirte, darle like al video, pasarte por los canales en los cuales participo, deja un comentario. Te recuerdo de las redes sociales, está el Twitter, está el Facebook, el Instagram, en todos lados me encuentras como Gandhi World. Déjame un comentario y dime qué te pareció a ti esta película, si ya la viste. O qué esperas de ella si no la has visto. También comparte tu calificación para darnos una idea de qué tanto le gustó al público. Y con eso me despido, recuerda al mundo luchar por tus sueños y siempre hacer un mundo mejor. Mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World. Y ya sabes que con estos videos de película tú puedes tener una referencia al momento de decidir ver una y que al final lo más importante es que generes tu propia opinión y que tú disfrutes la película. ¡Gracias!